y muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo igual en este caso la verdad que estamos un poquito de investigación gente hemos encontrado hemos encontrado una casa que está abandonada dicen que aquí se aproximó un hacker o algo así que estuvo liando hay eso y todavía no sabemos que nos vamos a encontrar está inspeccionando por ahí maría y y arancha que mirando por ahí porque no me fío de nada gente no me fío de nada porque hemos encontrado ropa hemos encontrado muchísimas cosas que dan pistas de que hay gente aquí viviendo vale no sabemos quiénes son así que vamos a avanzar un poco y os iremos contando hasta ahora chicos bueno chavales estamos ya aquí en la casa de la jaque supuestamente mirad que mirad que signos más raro arancha está intentando quitarlo así con una piedra barco pero parece como carbón o algo no sabemos qué significará gente no lo sabemos no lo sabemos todavía y gente por aquí está la puerta hemos encontrado ropa hemos encontrado muchísimas cosas está bajo la ropa mirad la puerta chicos o hay muchísimas cosas hay gente vive aquí fijo es el vídeo aquí fijo queremos ayudarle pero no sabemos dónde está chavales intentamos ayudarle al hacker sé que ese hacker fue malo pero ahora mismo es bueno lo sé no sé que es el hacker va a cambiar tú crees que sí guau vaya pan al para lazos bueno pues seguimos la pista del hacker gente mirad que mirad que casa más más terrorífica porque es terrorífica fijaos fijaos esto que dice que dice la gente que se parece como como a algo como algo antiguo mirad todas las cosas que hay en la pared pintadas hay cosas escritas para mí que esto antes era una fuente maría creo que era una fuente vamos a seguir su paso gente vamos a ver si nos encontramos algún tipo de pista y volvemos con el vídeo maría prefiero que lo digas tú la verdad seguimos avanzando gente aquí tenemos la prueba lo sabía lo sabía no 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 lo que se maría ni se te ocurra tocarlo no te ocurra vaya locura gente vaya locura la primera pista gente la verdad que estábamos tirando por otro sitio vale pero hemos visto una cosa súper naranja en un árbol estamos subiendo súper súper con no toques eso arancha arancha se no se toca vale no se puede tocar nada vale hemos subido un montón de colinas arriba gente estamos bien vamos a ver más arancha déjame primero a mí es vale mira gente ahí está vale miradlo cómo se ve la verdad que esto es un flip porque estamos siguiendo pista tras pista y es que no sé ni dónde estamos estamos llegando gente mirad aquí otra pieza otra pieza más es impresionante que de caminos hay secretos por aquí no sabíamos que había tantos caminos te ayudo gancha o desaparecido con esta aval está ahí qué miedo gente ahí sí que yo no me acerco hay unas presillas hay todo tío hay unas presillas hay toda la gente chavales creo que hay una nota adentro creo que hay una nota adentro si dais muchos la gente muchos likes a este vídeo miro lo que hay dentro gente pero necesito vuestro apoyo total vale si no no voy a meter la mano ahí dentro vale estoy viendo ahí como una nota gente estoy viendo una nota vale no 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 la puedo meter la mano es muy peligroso no sé lo que me voy a encontrar así que nada gente si recibo vuestro apoyo en este vídeo miramos la nota y no sé si esto será alguna especie de pista o será algo pero tenemos que tenemos que seguir con ello gente espero vuestro apoyo un saludito gente hasta pronto bueno chavales hemos encontrado así una pista y os aseguro gente os aseguro que no lo hemos puesto nosotros vale os lo aseguro os lo aseguro el otro día vinimos yo aquí maría pero venimos sin sí sí lo que es sin cámara para grabar y maría cuánta ropa nos encontremos muchísimas ropa verdad como ropa de trabajo o algo así como que él estaba camuflado en algún sitio o estaba haciendo algo no no sé chicos no sé la verdad no sé no sé pero tenemos que investigar esto sea lo que sea quiero saber qué hace ese hombre ahí quiero quiero saberlo necesito saberlo e para tirar ser oye que se ha movido el palo solo joder chicos mirad y aquí y aquí hay hay ajo y mirad este para los chicos de repente hemos pasado y como que como que el palo este fijaos como estaba no no maría no vamos a pasar no vamos a pasar y de repente que nos hemos encontrado el ajo ya yo no yo creo que me digas una explicación a estos chicos porque es impresionante es impresionante me voy a poner fuego aquí maría estoy flipando la verdad gente si queréis que sigamos investigando este vídeo lo que es este caso del hacker os aconsejo la verdad que le deis like al vídeo que lo apoyéis mucho y seguimos con la exploración no maría tú crees que podremos seguir con ella si seguimos con vuestro apoyo gente vamos a hacer un pedazo de vídeo que hasta que no descubramos quién vive ahí y cuál es su otra casa porque sabemos que tiene otra casa verdad y es más grande está en el campo está súper abandonada pero para eso gente necesitamos de que nos apoyen en vuestro vídeo vale así que nada gente un saludito chao chao muchísimas gracias maría un abracito y nos vemos pronto chicos